¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo al WhatDogs2 ¡Aquí estamos liando la parra! Ahora sí amigos y amigas, un saludo muy especial a José Antonio Ríos, a Benjamín Chávez, a Carlos Arenas, a todos mis subs, os quiero y vamos al WhatDogs2 Y hoy nos vamos a ir a visitar a los amigos bailarines rusos, ¿vale? Nos vamos a poner guapos para la ocasión y aunque ahora es un easter egg que parece que está de moda, yo la verdad es que me lo encontré al principio del juego, empezamos a jugar Y ya me puse a bailar con ellos un rato en algún gameplay que tenemos por ahí, pero ahora lo relacionan con un easter egg, bueno no sé de qué La verdad, a qué se refieren, porque normalmente los easter eggs suelen estar relacionados con alguna cosa especial Pero yo recuerdo que eran unos rusos ahí todos locos bailando de formas muy raras, eso sí que es verdad Y muy divertidos, o sea que qué mejor que irnos otra vez con ellos a echarnos unos bailes Y para eso me estoy equipando nuestro baile especial, ya lo sabéis vosotros, madre mía que gorros Vamos a ver si ya está activado, vamos a ver ¡Ahí estamos! ¡Yuhuu! ¡A partir la pana con los amigos rusos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Ey! 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 ¡Wow! Bueno, ¿cómo encontrar este easter egg? Amigos y amigas, muy fácil, nos vamos a ir a Okla y nos vamos a teletransportar A... a este, a la regata de la isla de las hierbas... bueno, bueno, a esta regata, esta que está aquí Justo cerca del puente Rincón San Rafael, es el sitio más cercano al que nos podremos teletransportar De los amigos rusos, ¿vale? Y sé dónde están porque ya os dije que yo ya los encontré, entonces me acuerdo perfectamente dónde están Porque me estuve un rato bailando con ellos y todo, lo único que como tenía desactivada la música No los escuchaba, que estaban bailando sin música Pero ahora he activado la música para que esta vez, ¿vale? sea una experiencia completa ¡Es una experiencia religiosa! Pero Dios mío, que alguien me corte la lengua ¡Ja ja ja! No, ¿eh? Es broma, ¿eh? Es metafóricamente ¡Ja ja ja ja! Quiero mi lengua en su sitio, gracias, ¿eh? Ahí estamos Si os quieren, mirad qué cochetito nos viene por ahí detrás Bueno, nada, yo os digo Nos vamos a dirigir exactamente aquí A esta, ¿veis? A esta especie de puerto o de fábrica Que tenemos justo cuando se acaba el puente de Rixmon, ¿vale? El famoso punto de Rixmon de San Rafael Para haceros una idea, esto es el HQ principal de los hackers ¿Vale? Esto es Alcatraz ¿Vale? Esto es el yate Vale, pues nos vamos a dirigir aquí, amigos y amigas Podéis poner una marca si queréis con el segundo botón del ratón Y así, pues, se los dirá por dónde ir más o menos ¿Vale? Pero yo... ¡Eh! 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 Desde aquí, si queréis, ya los podemos ver No sé si os fijáis Primero vamos a visitarlos con el helicóptero Para que veáis que el tito Fer nos miente Miradlos, ahí están, ¿vale? Los rusos Los rusos locos, amigos y amigas ¿Ves? Y ahora está la música Vamos a verlos bailar un poco primero ¿Veis, no? Como baila todo loco, ¿no? ¡Eh! ¡Se van, se van! Se van, se van Amigos, no os vayáis, que llego yo a bailar No os vayáis Que llego yo, amigos Que tengo mucha marcha aún Vale, está empezando a llover Por eso se van Mirad que yo también sabía bailar Bueno, pues aquí están los rusos, ¿vale? Tranquilos, que ahora volveremos a entrar y los volveremos a ver Pero se ha puesto a llover ¿Veis? Aquí está la música Vale Menudo ruso, es que llueve un poquito y se van ¿Tú te crees? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, eh! Vale, ya os lo he dicho, el Titofer no se miente Está justo aquí Ahora voy a volver a entrar, voy a salir a volver a entrar al juego A ver si deja de llover ¿Vale? Y... Y volvemos a encontrarnos a nuestros amigos rusos Claro que sí Pero se ha puesto a llover y han dicho ¡Ay, ay, que llueve! ¡Que llueve! ¡Que somos rusos, hombre! Un poco de vodka ¡Ay, aquí que llueva, que llueva! ¡Ay, que truene! Vamos a volver a entrar Bueno, ya ha vuelto a entrar Parece que ha dejado de llover ¡Muy! Mirad que carraco me ha agenciado Vale, o sea que vamos a volver a ver a los rusos ¡Bum! ¡Pim! A ver si esta vez no nos defraudan ¡Ahí están, amigos y amigas! ¡Que empiece la fiesta! ¡Vamos a subir la música y subir el volumen! ¡Qué bueno, eh! Muy bueno, eh Os voy a dejar disfrutar un momento ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Jajajajaja! ¡Yuhuu! ¡Cómo se mueven estos rusos, eh! ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pases! ¡Qué baile! ¡Qué movimientos! Bueno, 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 increíble. Encima este tiene dinero para mí. ¡Uy, qué ha pasado! ¡Te llaman! ¡Uy, qué ha pasado! ¡Los gusas! ¡Mira qué guapo! ¡Desde arriba! ¡Ah, se ha acabado la música ya! ¡Y aplauden! Muy bien, ahora entra en escena el Tito. ¡Me toca! ¡Jajaja! ¡Ah, mira cómo se anima la peña! ¡Uh, el avioncito! Muy bueno, eh Muy bueno, amigos y amigas El baile aquí, la lucha de baile Muy buenas, muy buenas Bueno, y se ha acabado esto Se ha acabado lo que se va, amigos y amigas Se van los rusos Espero que hayáis disfrutado Y ahora que se aleja la chica Vale, esto no lo hagáis, eh Esto no está bien, eh, esto que vamos a hacer Pero es una buena despedida Vamos a entrocutarlos Va, no quiero matarlos, los entrocutaré Ti, 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 ti ¿Qué ha pasado? Se van, se van Necesitamos una ambulancia ahora mismo Soy un espía No los mato, eh, no los mato Solo los electrocutos les doy ahí un Un chispacillo, ¿sabes? Como una subidica ¿Qué ha pasado aquí, amigo? Ese es inmortal Es ruso, de verdad Este es el único ruso, de verdad Es inmortal Es inmortal, este es inmortal Este pasa por al lado de la peli Dice que les pasa, sí Aquí no pasa nada He encontrado a Dimitri Hola Dimitri, es el ruso Sigamos la fiesta Dimitri, que no pasa nada No, ya no le apetece Bueno, amigos y amigas Esto ha sido Los rusos del Del Watch Dogs Dogs Espero que hayáis disfrutado ¿Vale? Se encuentran aquí En el Mapica Ir a visitarlos Ir a bailar con ellos Os echaréis unas risas Y nos vemos en los próximos vídeos Un abrazo Esos de los arriba Y suscribidos Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo